Todo conocimiento es objetivo y subjetivo a la vez, es decir que corresponde en mayor o menor medida a la realidad de dónde se obtuvo, pero está impregnado de elementos subjetivos que intervienen en el acto cognoscitivo, como la preparación y el lugar en el que se encuentra el observador, los hábitos de la observación, la capacidad de atención, las deficiencias de los órganos sensoriales, la capacidad del cerebro humano, las condiciones del sistema nervioso, los prejuicios, la cultura, la sociedad, la educación o el fenómeno social, entre otros, que pueden limitar o facilitar el descubrimiento de la realidad objetiva, la cual, como ya se ha dicho, existe independientemente de nuestra conciencia y conocimientos. El conocimiento es un proceso en el que se vinculan estrechamente las operaciones y procedimientos mentales subjetivos con las operaciones y formas de actividad objetivas y prácticas aplicadas a los objetos. Para finalizar, analicemos este diagrama en el que se exponen tres aspectos básicos del conocimiento.